Si les hablara de ella, de la princesa sin voz, ¿qué les diría? Elisa, rápido. Elisa, vamos, vamos. ¿Es sorda? Muda, señor. Puede oírlo. Limpias el laboratorio y te sales. Puede que este sea el activo más delicado que se haya resguardado en este laboratorio. Podrían pensar que parece humano. Se para en dos piernas, ¿cierto? Pero fuimos creados a la imagen del señor. No creerán que así luce el señor, ¿o sí? Esta criatura es inteligente, capaz de comprender el lenguaje de las emociones. Cuando él me mira, no sabe que estoy incompleta. Me mira tal cual soy. Los nativos del Amazonas lo veneraban como a un dios. ¿Sacarlo? ¿De qué estás hablando? No. Necesitamos abrirlo. Saber cómo funciona. ¿Por qué quieren destruir algo tan complejo y hermoso? No hay otra opción. Lo siento. No lo hagas, Elisa. ¿Qué está diciendo? No lo hagas. Ni siquiera es humano. Si les hablara de ella, ¿qué les diría? Me pregunto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!